Son las 4 de la mañana y en estos momentos nos encontramos en el Grupo Aeronaval de Transporte y Apoyo Fluvial GATAF, donde en pocos minutos partiremos en un avión ATR de la Armada Nacional con destino a Puerto Carreño Bichada, para llevar a cabo una gran brigada de apoyo fronterizo. Voluntarios de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, de diferentes especialidades de la salud, viajaron por cerca de dos horas con escala en Yopal para llegar al aeropuerto de Puerto Carreño Bichada y llevar a cabo una jornada de apoyo fronterizo colombo-venezolana. Viendo todas las necesidades que se han presentado, la doctora María Luisa Piraquive tuvo la iniciativa de poder llevar ayudas a las personas venezolanas. Nos contactamos con la Armada Nacional, inmediatamente tuvimos respuesta y empezamos entre las dos instituciones a organizar la estrategia. Pudimos ya contactar Cancillería Colombiana con Cancillería Venezolana, se vinculó la gobernación del Bichada, la administración municipal y algunas instituciones. Más de 1.300 venezolanos y habitantes de la frontera que se desplazaron desde diferentes lugares como Caracas, Maracaibo, Miraflores y de los estados fronterizos de Amazonas. Apure y Bolívar recibieron 2.400 atenciones médicas en especialidades como medicina interna, nefrología, cardiología, oftalmología, medicina general y odontología, entre otras. Se realizaron tomas de muestras de exámenes de laboratorio clínico con procesamiento inmediato y exámenes especializados como electrocardiogramas y citología. Además se llevaron a cabo talleres infantiles de prevención contra el abuso sexual y se entregaron kits odontológicos de salud oral a los niños asistentes a la jornada. Fueron unos médicos muy amables, recibieron a uno dándole un abrazo. Me atendieron en medicina general, me dieron los medicamentos que necesitaba para mi riñón, que lo tengo ahorita con unos cálculos. Gracias a Dios todo me salió bien. Había la medicina que andaba buscando, gracias a Dios y a estos médicos que estuvieron hoy aquí. Durante la jornada binacional, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno hizo entrega de seis toneladas de ayuda humanitaria a 600 familias que recibieron mercados con alimentos no perecederos, elementos de primera necesidad y sillas de ruedas. Gracias a la colaboración de personas como la doctora hemos tenido el apoyo y la oportunidad de poder tener un mercado, servicio médico, igualmente la silla y ojalá que ese corazón Dios le dé mucha vida y fuerzas para seguir luchando por nosotros. Muchas gracias. Siendo beneficiado no solamente por una atención médica en general especializada, sino también por la ayuda de alimentos. Acaban de entregar una bolsa de alimentos y se me dio la medicina que requería. Quiero darle gracias a Dios y por supuesto a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, quienes han hecho esta jornada de acción social, una jornada humanitaria internacional. Internacional porque yo, a pesar de ser venezolano, me encuentro aquí. En mi casa no había comida y hoy, bueno, gracias a Dios tengo un mercado bueno. Es importante resaltar que estas ayudas fueron alistadas con mucha anterioridad por un equipo de voluntarios en Bogotá y transportadas en el avión Boeing 727 Vulcano de la Fuerza Aérea Colombiana. Aproximadamente unas 150 personas están involucradas en los diferentes aspectos logísticos, actividades necesarias para sacar adelante esta actividad. El comandante de la Fuerza Naval del Oriente, Almirante Gabriel Pérez, y la gestora social Melcia Álvarez León, en compañía del gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez, entregaron reconocimientos a la doctora María Luisa Piraquive y a la Fundación por el trabajo social que ha venido realizando en la región. Quisiera expresarle a la doctora María Luisa Piraquive un saludo de reconocimiento, de agradecimiento para usted y todo su grupo de trabajo de la Fundación. Lo hago en cabeza de fuerzas militares que trabajan en esta región del país, pero me tomo la vocería de los pobladores de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, que el día de hoy han recibido los beneficios de su fundación. Creo yo que tenemos mucho, desde fuerzas militares, tenemos mucho que aprenderle a la organización que tiene la Fundación María Luisa de Moreno. La salud de los colombianos es nuestra felicidad, porque ayudar es nuestro trabajo.